¡Hola Bikers! En esta ocasión vamos a limpiar nuestra bici a fondo y vamos a engrasarla utilizando productos de la prestigiosa marca MacAve que es de sobra conocida por todos vosotros. Esta marca está especialmente comprometida con el medio ambiente, además de que todos sus productos son biodegradables, está haciendo un esfuerzo para reducir la cantidad de envases que se ponen en el mercado. En esta mecánica vamos a utilizar protectores para los discos para evitar que se manchen de grasa o de cera. Vamos a utilizar también desengrasante para las transmisiones, un conjunto de cepillos. Vamos a utilizar también un líquido limpiador, una esponja, finalmente utilizaremos un spray de protección para la bici, lubricantes en spray y finalmente lubricantes para la cadena. También nos hará falta un trapo y unos guantes. La esponja expansiva de microcélulas está envasada al vacío para reducir el embalaje. Una vez abierta es necesario meterla en agua durante un par de horas para conseguir que coja su tamaño normal. Vamos a empezar limpiando la transmisión y para ello lo primero que vamos a hacer es proteger el disco trasero con un protector de discos de Makov. De esta manera vamos a evitar que los posibles residuos que salten al limpiar la cadena con el cepillo puedan acabar en el disco y contaminar las pastillas. Ahora vamos a rociar toda la transmisión, la cadena, el cassette, las roldanas y el plato con Biodegreaser. Este producto elimina fácilmente los restos de grasa, aceite y cera. Tendremos que esperar entre tres o cuatro minutos para que el desengrasante haga efecto y a continuación con el cepillo de rascado limpiaremos toda la transmisión. Ahora vamos a continuar con la limpieza general de la bici y para ello vamos a quitar el protector del disco trasero. Ahora vamos a rociar la bici completamente para quitar polvo y barro, todo lo que podamos y sin utilizar una presión excesiva como ya sabéis. A continuación vamos a rociar la bici con el conocido producto Nanotech. Dentro de su programa Project Green, MAKOV comercializa este producto con distintos envases y en distintos formatos con objeto de reducir la cantidad de envases. Por un lado tenemos la tradicional botella de plástico con un litro de producto y con spray. Por otro lado se comercializa esta botella de aluminio que también tiene un spray difusor y que promete durar toda la vida. Y por otro lado tenemos envases de relleno. Este vendría en formato de líquido y con esta bolsita tendríamos para fabricar dos litros de producto. Y este otro en formato de polvo que se disuelve en agua también y con este embalaje también tendríamos para fabricar dos litros de limpiador. Con el cepillo grande que tiene las cerdas largas y suaves frotaremos el cuadro y todas las superficies grandes de la bici sin ningún temor a que resulten dañadas. Para limpiar las zonas menos accesibles como los bujes, los radios, los tirantes, las vainas, las bieletas, viene muy bien este cepillo que tiene dos puntas que además se pueden abrir y se pueden colocar en la posición deseada. En los recovecos más pequeños podemos utilizar este cepillo pequeño que tiene unas púas cortas pero fuertes y es capaz de incrustar cualquier tipo de suciedad, incluso la más pegada. Como veis la esponja ya ha adquirido el tamaño que tiene que tener y es perfecta porque es ergonómica y ayuda a atrapar cualquier partícula que pueda quedar en la bici después del cepillado. Para el aclarado final de la bici utilizaremos la manguera con la mínima presión igual que hemos hecho al principio. Ahora tenemos que volver a cubrir los discos porque vamos a aplicar un spray que se llama Bike Protect y este spray contamina los discos y las pastillas. El spray Bike Protect sirve para expulsar la humedad y también crea una película en toda la bici que ayuda a repeler el polvo. Pero es muy importante no aplicarlo ni en los neumáticos y especialmente en los discos. El aceite multiuso SMO 94 viene bien para aplicar en todos los mecanismos que tengan puntos de giro pero en los que no haya rodamientos. Como pueden ser por ejemplo los mecanismos de los pedales automáticos, las palancas de cambio, todas las articulaciones del cambio trasero. Después de retirar los protectores de los discos con la valleta especial de microfibra acabamos de secar y de abrillantar todo el cuadro de la bici y la horquilla. Con un trapo ahora acabaremos de secar la cadena, el cassette y el plato para aplicar posteriormente el aceite que corresponda según la temporada que sea. Por último aplicaremos aceite para cadenas, en este caso hemos utilizado Dry Loop y ya tenemos a nuestra compañera impecable y reluciente lista para la próxima aventura. Gracias por ver el video.